Hola mis queridos amigos, bueno hoy así, en un lugar mágico entre duendes, entre hadas, quiero dejarte unas palabras que pienses. Tal vez todos te sonrían, menos yo. Tal vez todos te den cariño, menos yo. Tal vez con todos hables todos los días, menos yo. Pero ojo, tal vez todos te fallen, menos yo. Bueno, pensá lo que te dije y seguimos, con duendes, ñomos y hadas, tu duendólogo argentino.